Sánchez Es que te dejo Puedes liberar Pico, Señor Te dejo Y no te dejaré, Señor Te dejo Y no te dejaré Para siempre Seguirán Duceando el Evangelio Aunque hay Valencia Aunque hay Y no te dejaré, Señor Por favor, no me vuelves Seguiré Para siempre Y no te dejaré Y no te dejaré Y no te dejaré Ayúdame cada día A cruzar los caminos difíciles Aunque mis enemigos Levantaron contra mí Y no te dejaré Sé que tus pies Estás a ver Y no te dejaré 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 Señor Te seguiré a la sierra Te seguiré a la sierra Te seguiré a la sierra